Hace tiempo que te conozco y no se donde encontrarte A diario te veo que pasas caminando por mi calle Me traes muy ilusionado, yo no logro enamorarte Tengo que encontrar la forma para pronto conquistarte Una rosa para ti, la más bella del jardín Que te llegue a conquistar, que te llegue a enamorar por mí Una rosa para ti, la más bella del jardín Que te llegue a enamorar, para que me des pa' por amor Hace tiempo que te conozco y no se donde encontrarte A diario te veo que pasas caminando por mi calle Me da rabia no acompañarte, siento celos hasta del aire Tengo que encontrar la forma para pronto enamorarte Una rosa para ti, la más bella del jardín Que te llegue a conquistar, que te llegue a enamorar por mí Una rosa para ti, la más bella del jardín Que te llegue a enamorar, para que me des pa' por amor Una rosa para ti Una rosa para ti Para mí Para ti Que te llegue a enamorar, para que me despa' por amor Que te llegue a enamorar, para que me despa' por amor Que te llegue a enamorar, para que me despa' por amor Que te llegue a enamorar, para que me despa' por amor Gracias.